Hola a todos, bienvenidos a Minecraft, bienvenidos a Minimora Hoy vamos a ver un seleccionador de ítem Un filtro que siempre he querido hacer Pero no me funciona por el tema de que los relojes no están permitidos en Minimora Y la redstone funciona de un modo distinto que funcionaría en un mundo survival Lo que lleva a que la redstone haga reloj Entonces, si la antorcha queda parpadeando o los repetidores o la redstone Queda parpadeando, se hace un reloj y a determinado tiempo el servidor te lo detecta como un reloj Y te rompe el circuito Así que, bueno, estos son los minerales que por lo general traemos del Nether Algo muy importante es que, no sé por qué Pero, esta perillita del cofre tiene que estar apuntando hacia el este Yo acá ya había hecho otras pruebas Acá había otro filtro Acá había otro filtro Pero lo salteaba O sea, pasaban y no entraban Y, como ven, el cofre, la perillita también no para este lado No sé qué tiene que ver Pero, bueno, de esta forma me funcionó Así que, ponemos Acá le muestro rápidamente Ponemos los minerales que traemos Y deben ir a cada cual a su respectivo lugar, ¿no? Porque venís del Nether y no querés andar acomodando cofre por cofre Entonces, es para eso Pones todo en un cofre Y se divide solo Se ordena solo, digamos Y lo que, digamos, que no descarte Pero sí lo que no ¿Cómo decirlo? Lo que no estamos seleccionando Va a parar acá Yo qué sé, carne Que matase un peeling Madera que talás Alguna hoja Lo que sea Va a parar ahí Entonces, por ejemplo, acá Estamos con la magma Viene para magma Esto que vendría a ser descarte O vendría a ser De los ítems que no están acá Filtrados Tiene que venir a parar acá al cofre Y efectivamente Viene para el cofre Y creo que después venía La chuleta La carne de podrida De un peeling Ponele que matas Ahí va Después Peppitas Que abundan Viene para ahí El Netherrack Que te vas a llenar de Netherrack Debería venir para acá Y viene para acá Estamos probando así rápidamente Después piedra negra también Que se encuentra mucho Obviamente la negrita que tengo Esa negrita Es ya que tenía No vas a encontrar 64 negrita de 1 Así que Bueno, acá viene la piedra negra Lo hice para Para que tengamos un ejemplo ¿No? O sea, vas encontrando Y se va llenando Pero no vas a encontrar 64 de 1 Debería venir para acá Perfecto Después ¿Qué más? El basalto Tiene que venir para acá Ahí viene Graba También se encuentra mucho Debería venir para acá Graba Y creo que lo único que falta Es el quartz Como ven Cada ítem Va a su respectivo cofre Esto se puede expandir Por ejemplo Se puede poner Dos cofres Porque como va de costado Le pones otro cofre acá ¿No? Sacas el marco Sacas el ítem Y pones otro cofre acá Y después le pones El marco Y el ítem adelante Y se puede expandir aún más En este bloque Puedes poner Una tolva Mirando hasta allá Y le pones Dos cofres más Y todo así Todo lo que quieres Este mecanismo Saben hacerlo todos Lo único que Es muy probable Es que le pase Lo que me pasaba a mí Que era que Se formaba un reloj Y se me rompía Entonces Bueno Esto va La tolva va mirando Hacia el cofre Va cofre La tolva mirando Hacia el cofre Después va un bloque Lleva un comparador Lleva una tolva Mirando hacia el comparador Y arriba lleva Toda una línea De tolvas Está Al inicio Lleva un cofre Que es donde vamos A depositar Los ítems Que conseguimos Los materiales Que conseguimos Pero no Sobre el primero Digamos Sino Uno antes Tal cosa Que entre todo acá Que no vaya directo Hacia el cofre Que primero Arranque Y vaya por la línea Y al final Si Un cofre Apenas termina No precisa poner todo acá Apenas termina Si no es Ninguno de los ítems Que recolectamos O que pusimos Para seleccionar Para filtrar Va a parar Va a parar A este cofre Entonces dijimos Cofre Tolva mirando Hacia el cofre Un bloque Comparador Una tolva mirando Al comparador La línea Porque esto Se repite Todo para allá La línea Que va a llevar Todos los ítems Lleva un bloque Bloque Lleva así Bloque Bloque Otro bloque Atrás Lleva un repetidor Y luego lleva Resta Vamos a sacar Esto de acá Y le voy a mostrar Cómo Cómo está Configurado Los repetidores Para que no Se transformen En reloj Acá me pasé Este no Este no era De este mecanismo Yo Este lo hice De 8 1 2 3 4 5 6 7 8 De 8 De 8 Ítems Lleva El primero El primero El primero El primero Mineral A un tick El segundo A un tick El tercero A dos tick Cuarto A dos tick Quinto A tres tick Sexto A cuatro tick Séptimo A tres tick Y el octavo A un tick Un tick Un tick Es como viene Por defecto Vos cuando pones Por ejemplo Cuando pones Un repetidor Este viene por defecto Así Que eso es Un tick Así que Lleva Va así El comparador Ah Me olvidé La antorcha Lleva una antorcha Abajo De lo que vendría A ser El comparador Lleva una antorcha Que es lo que va A energizar Este bloque Para trancar la tolo Para que puedan pasar Los ítems Ya Y el resto Va así Después lleva Del ítem Que vas a filtrar Lleva 41 Y lleva Un ítem En la tolva De Un ítem Que vos sabés Que nunca vas a poner En este En este filtro Pues eso conviene Conviene Separarlo como por sección Ponele Esta es mi sección Del nether Yo vengo del nether Y acá pongo todo Lo que es del nether O sea No voy a picar Y voy a meter las cosas acá O sea No voy a picar A una mina Y voy a poner las cosas acá No Acá voy a poner No solo las cosas Cuando vengo del nether Que sé que Están los ítems Del nether ¿Viste? Entonces Lleva 4 ítems Cualquiera Acá Y acá 41 Cuando llegue a 41 Le digo esto ¿Por qué? Por el tema De la nether De la netherite Vos no vas a ir a picar Y traer 41 netherite Ponele que vos Eh Ponele que traigas Yo que sé 3 Lo que es Esto ¿Cómo se llama esto? Magma Bloque de magma Grava Grava Cuarzo Piedra negra Negra Pepita Y basalto Esto fácilmente Podés Ir y poner En esta tolva En esta Perdón La que está apuntando Al comparador 41 ítems Porque vas a encontrar Un montón De eso Entonces Lo que hace Es rellenar Todo con 41 Pa 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 Cada uno Y Lo que es la netherite Lo único que hace Es Cuando vos Vengas Solo la pones Ponele que encontraste 3 Y la pones Entonces ¿Qué pasa? Como estos Ya están Digamos Filtrados La netherite No va a ir a parar A ninguno de estos Porque ya tienen El filtro Programado Digamos Que acá va a venir El basalto Que acaba Va a venir Pepita Entonces Va a buscar El lugar Que esté libre Que es este Acá yo Tenía 41 Pero Quería mostrarte Esto Que por ejemplo Que vos vas a picar Y encontrás Yo qué sé Encontrás Una O dos ¿Viste? Encontrás dos Y se Te va a venir Acá Hasta que Llegues a 41 Cuando llegues a 41 Automáticamente Lo que va a hacer Es pasar El cofre Y acá Acá queda uno También siempre Bueno Espero que les sea De ayuda Espero que les sea Útil Denle me gusta Compartan Like Disculpen Si lo Hice muy largo O si no Me pude Esprender Muy bien Déjenlo Déjenmelo En los comentarios Y Estaré Viendo Para mejorar Para que se Entienda Mejor Hasta pronto Un saludo